Hace muchos años, siendo adolescente, fui a una serie de reuniones evangelísticas en la pequeña iglesia bautista en Hagerstown, Maryland. A pesar de que yo ya era salvo, estas reuniones dejaron una profunda impresión en mí como un creyente joven. No solamente porque con una simplicidad bella se presentó la oferta de la salvación, sino por lo que cantó el coro que quedó permanentemente en mi corazón. Las palabras del coro eran simples, pero con una verdad profunda. Las palabras fueron estas. Absolutamente gratis. Sí, es absolutamente gratis. Porque Dios ha dado su salvación absolutamente gratis. Absolutamente gratis. Sí, es absolutamente gratis. Porque Dios ha dado su gran salvación absolutamente gratis. Autor anónimo. Ya pasaron cuatro décadas de esas reuniones, pero años de estudio bíblico. En lo privado, así como en colegios y seminarios teológicos cristianos, no han hecho nada para disminuir el cariño de ese coro. Su resonancia no ha cesado en mí después de años de predicar y enseñar la palabra de Dios. De hecho, ha sido mi privilegio ser testigo del poder de esta verdad simple en el corazón y la vida de muchos hombres y mujeres viejos y jóvenes. Por supuesto, el escritor de ese coro sabía de lo que estaba hablando. Sus palabras fueron bíblicas hasta el tuétano. De hecho, lo que él hizo en realidad es capturar en una canción la verdadera esencia del evangelio cristiano. Llevó a la música la más espléndida invitación jamás escuchada por el hombre. Y esta invitación no es nada menos que la oferta proclamada a través de Juan el Apóstol. Quien lo desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22.17 Este libro es acerca de esta oferta. Es primero y antes que nada un tributo a la perfecta gratuidad de la gracia salvadora de Dios. Y proviene del corazón de un escritor que no puede encontrar las palabras adecuadas para describir tan grande don, pero que adora al Salvador por ello. En las siguientes páginas, cualquier cosa que se deba decir para asentar este evangelio con claridad es dicho de la manera más plena posible. Un mensaje tan maravilloso siempre debe de ser proclamado sin ambigüedad y sin comprometerlo. No es digno de algo menor, pero sí es digno de mucho más. Es digno de nuestra devoción por toda una vida a Dios que nos dio su amor tan gratuitamente. Y precisamente porque es gratis, motiva poderosamente esta devoción. Yo tengo como un privilegio, por lo tanto, el ser contado entre aquellos que creen que en el momento de tener una fe simple en Cristo para vida eterna, es el punto exacto en el que Dios y los seres humanos se reúnen. Y es en el momento de la reunión que el destino de nosotros es permanentemente establecido y una vida milagrosa de eternidad se crea. De la muerte espiritual pasamos a la esfera de la vida espiritual, con todas las ricas posibilidades que esta gran transición trae consigo. ¿Quién puede escribir dignamente acerca de una verdad como esta? Sin embargo, vamos a buscar hacerlo hasta donde a Dios le plazca que podamos. Pero una cosa sabemos. El don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6.23 O puesto de otra manera, la gracia de Dios para el hombre pecador y para la mujer pecadora será hoy y siempre absolutamente gratis. Capítulo 1 Introducción Padre e Hijo En una de sus más inolvidables parábolas, el Señor Jesucristo describe el despertar espiritual del hijo pródigo con estas palabras. Y volviendo en sí dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esta vida no es buena, se dijo el hijo pródigo a sí mismo. Aún mi padre le paga más a sus servidores que lo que me pagan a mí. Así que, ¿por qué no regresar y admitir que yo estuve mal y pedirle a mi padre que me deje trabajar para él? Con su usual maestría, nuestro Señor aptamente describe el pensamiento que muy a menudo se encuentra en el corazón de los pecadores no salvos. En particular, estos pensamientos pueden estar en gente que ha caído en lo más profundo del pecado. Como el hijo pródigo, se dan cuenta de que su vida presente no tiene sentido. Se dan cuenta que necesitan a Dios, así que deciden venir a Él. Pero como el hijo pródigo, no saben en qué términos podrán ser recibidos. Ellos saben, por supuesto, que han hecho mal y con gravedad. Están preparados para admitir eso ante Dios. Pero también pueden sostener la noción de que deben trabajar para Él para poder ganar su aceptación. En este punto, el hijo pródigo estaba equivocado. Lo que él imaginó es que podía cerrar un trato con su padre. Si su padre le permitía volver a vivir en su casa, él trabajaría por todo lo que tendría. Pero esa no era la idea de su padre de ninguna manera. En lugar de eso, él estaba esperando con ansias que su hijo regresara a él. Y estaba completamente preparado para recibirlo sin ninguna condición. De hecho, la amante aceptación del padre sería adquirida absolutamente gratis. Entonces la historia continúa. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lucas 15.20 Ninguna palabra se había escapado de la boca del muchacho. Pero ya había adquirido la aceptación incondicional y total de su padre. Solo entonces él dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15.21 Sin duda alguna, el hijo pródigo estaba abrumado por esta recepción tan llena de gracia. Correctamente, él se sentía indigno de este amor. Entonces se entregó la primera parte del pequeño discurso que había planeado. Pero solamente da una parte del discurso. Las palabras, hazme como a uno de tus siervos, nunca se dijeron. Y no es extraño. El hijo se dio cuenta de que el trato que él había planeado sugerir no era relevante ante un encuentro como este. Obviamente, él ya tenía el perdón de su padre y también su amor. Decir tales palabras hubiera sido completamente inapropiado y terriblemente craso. Las siguientes palabras del padre lo confirman. El hijo solo había expresado su indignidad. Y el padre respondió a esto dándole órdenes a sus siervos. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lucas 15, 22 al 24 Si acaso por casualidad las palabras, hazme como uno de tus siervos, todavía estaban escondidas en los labios del muchacho, ahora rápidamente se hubiese ahogado con ellas. Su padre no estaba pensando acerca de lo que su hijo podría hacer por él. Él estaba pensando en lugar de ello, en lo que él podría hacer ahora por su hijo. Y era un hijo, no un siervo contratado, el que su padre había recibido. Nada menos que el mejor vestido debía ser traído junto con el anillo y las sandalias. La fiesta que siguió a ello no era por la llegada de un nuevo trabajador a la granja del padre. La fiesta celebraba la recuperación de un hijo perdido. Celebraba la llegada de la vida a uno que formalmente se había muerto. Y este es de hecho el gozo en el cielo cuando cualquier pecador perdido y muerto en sus pecados se vuelve a Dios y a su amor incondicional y a la gracia del Padre Celestial. Pero trágicamente, el gozo de nuestro Señor tan ricamente descrito se ha escapado de muchas iglesias evangélicas el día de hoy. En lugar de reconocer la gratuidad del amor salvador de Dios, muchos lo cargan con condiciones. Más aún, ellos validan el pensamiento original del hijo pródigo de hacer un trato con su padre. De acuerdo con ellos, el padre no hubiera estado dispuesto a recibir a su hijo si éste no hubiera estado dispuesto a servirle. La tragedia de este error no podría ser más evidente. Salvación por Señorío Sería difícil imaginar una conversación como ésta entre un padre y un hijo. El hijo dice, Padre, ¿realmente soy tu hijo o solamente he sido adoptado? El padre responde, Bueno joven, depende de cómo te comportes. Si realmente eres mi hijo, vas a hacer las cosas que yo te diga que tienes que hacer. Si mi naturaleza está adentro de ti, no puedes ayudar excepto ser obediente. El hijo responde, ¿Pero qué pasa si te desobedezco mucho, papá? El padre dice, Entonces tendrías todas las razones para dudar si eres realmente mi hijo. ¿Qué clase de padre hablaría así con su hijo? ¿No sería acaso rectamente acusado de crueldad y de meter en ansiedad a su hijo? En un momento como éste, ¿Acaso no es la más urgente necesidad del niño el sentido de aceptación y amor parental? Pero retener esta aceptación para asegurar la obediencia del muchacho es algo muy trágico en rechazo y temor. Aún así, extrañamente, este es el tipo de diálogo que algunos maestros cristianos aparentemente sienten que sería apropiado tener entre Dios y el hombre. De acuerdo con ellos, si una persona se pregunta si es cristiana o no, se le debe de decir que debe buscar evidencias en su comportamiento. Es muy peligroso, dicen estos maestros, ofrecerle a alguien la seguridad de que ha sido aceptado por Dios aparte del asunto de su obediencia. Para ellos, no hay tal cosa como un amor incondicional de Dios que no esté relacionado de alguna manera con el desempeño personal. Esta es la tragedia de la iglesia evangélica el día de hoy. En un grado alarmante, ha perdido el contacto con el amor incondicional de Dios. En una extensión impresionante, se ha vuelto ciega al corazón amante del padre que está esperando, como el padre del hijo pródigo, para abrazar a los pecadores en una aceptación total y con su generoso perdón. Y aun cuando el pecador crea que él debe de jurar una vida entera de obediencia a Dios, a quien ha ofendido, el padre no permitirá que dicho juramento sea parte de su aceptación por gracia del ofensor. Pero muchos evangélicos el día de hoy han olvidado esta verdad. De hecho, incluso la han negado. El resultado más obvio de esto ha sido la expansión de lo que frecuentemente se llama, entre comillas, salvación por señorío. Este es el punto de vista que un compromiso de obediencia debe ser parte de la verdadera conversión espiritual. Pero detrás de la superficie se esconden los frutos de este camino desastroso de pensamiento. Solo la eternidad va a revelarnos cuántas miles de personas han sido privadas de su seguridad por esta enseñanza y han sido esclavizadas al miedo en su relación con Dios. En lugar de promover la santidad, la doctrina de la salvación por señorío destruye el mismo fundamento en el cual la santidad debe construirse. Regresándonos a los principios de la ley, ha perdido el poder espiritual de la gracia. Un espíritu crítico Por si fuera poco lo que se ha dicho anteriormente, la salvación por señorío también promueve un espíritu crítico y farisaico en la iglesia. ¿Qué tentador es para nuestra carnalidad el creer que nosotros tenemos el derecho de decirle a un creyente que ha caído? Realmente no eres lo suficiente bueno para ir al cielo. Claro, raramente este punto es puesto de esta manera, pero no importa qué tan cuidadosamente este asunto se distinga en la jerga religiosa o sea obscurecido por teología sofisticada. El hecho triste permanece siendo el mismo. La enseñanza del señorío se reserva a sí misma. El derecho de arrancarle a los cristianos profesantes su convicción de fe y consignar a estas personas al rango de los perdidos. Para decirlo claro, hay mucha razón para pensar que hay multitudes de gentes en las iglesias el día de hoy que nunca han sido realmente salvadas. Pero esto se debe al fracaso de comprender la oferta del evangelio o de aceptarla. El hecho de que una persona caiga debajo de los estándares morales es en la palabra de Dios algo trágico y deplorable. Pero eso no es necesariamente una prueba de que alguien no ha sido salvado. ¿Acaso existe algún cristiano que no haya fracasado en áreas de su vida o que ella o él no deba de buscar la gracia de Dios para vencer? Pero el pensamiento del señorío no se satisface simplemente con insistir que algunas experiencias de conversión no son válidas. Casi todos estaríamos de acuerdo con eso. En lugar de ello, la doctrina del señorío va tan lejos hasta rechazar el clamor personal individual de confianza en Cristo sobre la base de que sus vidas son tan indignas que lo que ellos puedan decir no puede ser verdad. Pero el precio a pagar por el privilegio de hacer esta clase de críticas es enormemente alto. El costo no es nada menos que reescribir radicalmente el evangelio proclamado por nuestro señor y por sus apóstoles. Y esto lleva a una completa reformulación del concepto de, entre comillas, fe salvadora. El resultado es que lo que pasa por fe en el pensamiento del señorío ya no se puede reconocer con la calidad bíblica que lleva su propio nombre. Podemos incluso decir que la salvación por señorío arroja un velo de oscuridad sobre el Nuevo Testamento entero y su revelación. En el proceso, la maravillosa verdad de la justificación por la fe, aparte de las obras, se oculta entre las sombras, no muy diferentes a aquellas que existían antes de la Reforma. Lo que reemplaza esta doctrina es una síntesis de fe y obras que difiere solo insignificantemente del dogma oficial católico romano. Conclusión Hay que decir que un error de esta magnitud no puede desecharse como irrelevante en la vida de la iglesia. Tampoco podemos ignorarlo con la vana esperanza de que va a desaparecer por sí mismo. En lugar de esto, debe ser enfrentado y respondido por todos los que se añaden al evangelio de la gracia salvadora de Dios. Hacer menos que esto sería fallarle al señor y fallarle a su pueblo, y de hecho, fallarle al mundo por el cual él murió. Porque si la iglesia misma no puede decidirse acerca de la naturaleza del mensaje que está llamada a proclamar, ¿cómo es que los hombres y las mujeres perdidos podrán ser traídos para ser tocados por el amor redentivo de Dios? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 1 Corintios 14.8 Claro, por supuesto, que hay algo que no nos gusta de la controversia religiosa. A este autor no le gusta en absoluto. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que varios libros del Nuevo Testamento aparentemente surgieron debido a la presencia de algún tipo de confusión o dificultad doctrinal. La cimbrante carta del apóstol Pablo a los Gálatas puede venir rápidamente a la mente, pero también podemos pensar en Colosenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda de Pedro, Primera y Segunda de Juan y Judas. Si no fuera por las dificultades que las produjeron, no tendríamos en absoluto ninguna de estas valiosas epístolas. Así que Dios sabe cómo usar la controversia para sus propios intereses y para subrayar su propia verdad. El mismo Dios que mandó que brillara el primer rayo de luz en el primer día de la creación, procedió después a dividir esa luz de las tinieblas que la rodeaban. Finalmente, Él le dio nombres apropiados, porque Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Génesis 1, versos 3 al 5 Y Dios siempre ha hecho esto con la verdad de su palabra. Primero la revela, manda que brille, pero también divide la luz de la oscuridad que la rodea, y la llama por su verdadero nombre. Y en el reino religioso les pone los nombres de verdad y error. Esta es la parte de arriba de la controversia religiosa. Es una herramienta en las manos del Dios viviente para establecer su verdad con más precisión. Por muy indeseable que sea, en sí misma, la controversia sirve para hacer la verdad de Dios más claramente y distinguirla del error que la puede distorsionar u ocultar. Se puede esperar que por la gracia de Dios, el debate alrededor de la salvación por señorío va a conseguir precisamente estos objetivos en nuestro propio día y tiempo. Y cuando eso pase, el pueblo de Dios va a tener razones para agradecer. Después de todo, ¿qué podría ser más productivo para la iglesia que ser impresionada otra vez con la gran simplicidad de la gracia salvadora de Dios? ¿Qué podría ser mejor para el mundo al cual estamos llamados a proclamar esta gracia? Porque si tenemos esto de manera recta, hemos de decirlo de manera recta.